La reciente reversión en los mercados bursátiles chinos está generando optimismo entre los gestores de fondos respecto a posibles ganancias futuras. Hablamos con Jonathan Garner más temprano, y dijo que él no está convencido y que está esperando un catalizador sustancial para cambiar de opinión respecto al resurgimiento del consumidor chino. Entonces, supongo que hay algunos que creen que esto podría ser el comienzo de un cambio significativo, y otros que lo ven como temporal. Bueno, en resumen, el ánimo en el mercado de valores chino ha mejorado considerablemente en la última semana. Recordemos que el mes pasado estábamos hablando de problemas como el colapso de productos estructurados y preocupaciones sobre la liquidez. Pero la semana pasada el índice CSI 300 registró su racha ganadora más larga desde 2018, con una serie de sesiones de trading positivas. Además, el índice Hang Seng China Enterprises en Hong Kong ha aumentado más del 10% este mes. Muchos gestores de fondos con los que hemos hablado creen que todavía hay potencial para obtener mayores ganancias tácticas desde los niveles actuales. Debido a la reciente situación del mercado y a los esfuerzos significativos de las autoridades de Pekín para fortalecerlo. Como se refleja en las frecuentes intervenciones políticas y la participación de equipos nacionales chinos en compras de ETF. Sin embargo, aunque los operadores ven oportunidades para operaciones rentables, hay un consenso en que se necesita más apoyo para la economía real. Algunos inversores destacan la importancia de observar signos de que las estimaciones de ganancias han llegado a su piso antes de considerar un cambio de tendencia real para el mercado, que ha estado en declive durante los últimos tres años. En este momento parece más una oportunidad para el trading técnico que un cambio definitivo en la dinámica del mercado. ¿Cuáles son los próximos catalizadores que están observando en este mercado? Hay varios factores que están observando de cerca, como las ganancias. Por ejemplo, esta semana estamos atentos a los informes de ganancias de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos y de los gigantes de Internet como Baidu y Netis. Los inversionistas usarán los resultados de ganancias y las previsiones para evaluar la situación del sector en general. Y también tendremos los datos de actividad en fábricas el viernes, que brindarán una idea de cómo se ven las economías chinas tanto en el lado de la manufactura como en el de los servicios. Y lo más importante es que la próxima semana se celebrará el Congreso Popular Nacional, que es una plataforma crucial para recibir señales sobre políticas. Y creo que los inversores están pendientes de dos factores. El objetivo de crecimiento económico para este año y qué tipo de presupuesto establecerá China. Y si habrá más apoyo para el sector inmobiliario, el cual actualmente es de gran interés para muchos inversores.